La provincia más septentrional de Heilongjiang, en otro tiempo un orgullo de la economía industrial de China, ha experimentado un impulso débil en los últimos años. Durante su visita de inspección el viernes, Xi Jinping instó a la provincia a aprovechar la tecnología y la innovación para revitalizar sus industrias, enfatizando la necesidad de expandir la manufactura avanzada y mejorar las industrias tradicionales. Asimismo, llamó a otorgar un papel más destacado al sector de servicios y a realizar mejoras en la estructura económica. Heilongjiang es conocida por ser uno de los principales productores de cereales en China y Xi Jinping instó a la región a modernizar aún más su agricultura mediante la adopción de equipos, tecnología y gestión avanzados. Además, Xi Jinping hizo hincapié en la importancia de fortalecer los sectores cultural y turístico, aprovechando la fama de la provincia por sus festivales de hielo invernales. También instó a la protección de los ricos recursos naturales de la provincia, como bosques, lagos y humedales, y a mejorar la infraestructura para fomentar el turismo fronterizo. Por último, llamó a la implementación de medidas audaces para construir una red logística hacia el noreste de Asia, con el objetivo de convertir a la provincia en un eslabón importante en la iniciativa de la Franja y la Ruta, CGTN en español. Y antes de este recorrido por Heilongjiang, Xi Jinping visitó la Universidad de Ingeniería de Harbin, donde animó a los estudiantes a trabajar arduamente con el fin de contribuir y fortalecer la economía y la ciencia del país. Igualmente, conmemorando el Día del Maestro en China envió un caluroso saludo a los maestros de toda la nación.